La seguridad del Camino de Santiago se refuerza a su paso por Castilla y León. Estas que ven son las cinco oficinas móviles que ha habilitado la Guardia Civil para atender a los peregrinos. En el programa colabora la Gendarmería Francia. Buenas tardes. Castilla y León es una comunidad segura, al igual que la ruta Jacobea. La clave, la prevención. ¿Dónde estarán ubicadas estas unidades? Mónica Murciego. Sí, pues operarán en las provincias de León, Zamora, Palencia y Salamanca y Burgos. Están preparadas tecnológicamente, por ejemplo, para presentar una denuncia por hurto o también para asistir médicamente a los peregrinos. Vigilarán todo lo que ocurra en el Camino de Santiago. También colaboran en la seguridad los voluntarios de protección civil. Su labor es importante en eventos con grandes aglomeraciones. Hoy conoceremos cómo se forman para actuar en fiestas patronales y espectáculos. Fiestas en las que los ayuntamientos se gastan entre un 5 y un 8% de su presupuesto solo para pagar a la SGAE. La música de las charangas, por ejemplo, genera estos gastos. Y hay denuncias como la que ha sufrido el consistorio de Salamanca. La Fundación ANAR ha presentado hoy un estudio sobre agresiones sexuales en menores. La conclusión es clara. Las agresiones aumentan y con ello las peticiones de ayuda. Enseguida lo vemos. El campo vuelve a salir a la calle. Esta vez los agricultores independientes. Manifestaciones en Zamora, León, Burgos y Valladolid. No están satisfechos con las medidas anunciadas por el ministro Planas. Han entregado un documento en la delegación de gobierno. Vertido de parafina en los pozos petrolíferos de La Lora, en Burgos. La explotación está abandonada y es uno de los atractivos turísticos de la zona. Declarada Bien de Interés Cultural. Se investigan los motivos de este suceso. También vamos a estar muy pendientes del tiempo. Esta mañana hemos pasado frío, temperaturas muy bajas, pero luego ha salido el sol. ¿Qué nos espera en las próximas horas, Silvia? Ambiente fresco hoy, temperaturas más bajas en Soria, en Burgos, en puntos de Segovia. Con cielo bastante despejado, aunque llegarán algunas nubes altas por el oeste, donde las temperaturas comienzan a subir en León, Zamora y Salamanca. Y los próximos días lo harán de forma muy notable en toda la comunidad. Castilla y León Televisión estrena esta noche. ¿Qué pasó aquí? A partir de las 10 y 25, Miguel Castañeda y su equipo rescatarán los hechos más relevantes y curiosos de la comunidad a lo largo de la historia. El director general de la Guardia Civil ha inaugurado hoy en León cinco unidades móviles para reforzar la seguridad en el camino de Santiago. La ruta jacobea atraviesa gran parte de nuestra comunidad y el número de peregrinos crece cada año. Mónica, volvemos contigo. Sí, el año pasado en esta provincia de León, la última de la comunidad, antes de entrar en Galicia, se contabilizaron hasta 40.000 peregrinos hacia Compostela. Dice el director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que el camino de Santiago mantiene esa marca y esa imagen de ruta segura, pero que se refuerza todavía más con estas cinco nuevas unidades que operarán y velarán por lo que ocurra en el camino. Están muy preparadas tecnológicamente, incluso para ayudarse de drones. Cada verano la Guardia Civil despliega en el camino de Santiago a su paso por Castilla y León un importante operativo de seguridad que se refuerza ahora con estos cinco vehículos equipados para todo tipo de trámites de atención a los peregrinos. Recogida de denuncias por algún hecho delictivo que sufra cualquier peregrino, instrucción de diligencias, cuando tienen algún tipo de pérdida de documentación, hablar con los consulados o embajadas. Es un servicio muy agradecido porque el peregrino durante el recorrido ver a la Guardia Civil le da un plus de seguridad. La comunidad contará así con cinco de las once oficinas móviles como esta que la Benemérita tiene en toda España y que se desplegarán en las provincias de León, Burgos, Zamora, Palencia y Salamanca. El resto del año la Guardia Civil las utilizará como puestos de mando avanzado en grandes concentraciones de gente o catástrofes. Es el fenómeno turístico más importante que tenemos en la región, pero también nos interesa mucho destacar su configuración como posibles puestos de mando avanzado en ocasiones como grandes concentraciones humanas, en situaciones de catástrofes naturales o cualquier otro evento. Italianos, coreanos y franceses son los peregrinos más habituales, por eso participan gendarmes franceses en este plan para hacer más seguro el peregrinaje a Compostela. Lina tiene 31 años, es alemana y está haciendo el Camino de Santiago en solitario. Empecé en Saint-Pierre-du-Port en Francia y es mi primer camino. Como ella, cada vez más peregrinos comienzan su andadura sin acompañantes. Sí, sí, sola. Sobre todo ellas. Yo creo que vienen más mujeres jóvenes solas que hombres. Aunque terminan acompañados. Sí, sí, voy sola, pero conoces a mucha gente todos los días. Peregrinos y hospitaleros coinciden en la seguridad que reina en el camino. Es muy seguro, yo creo. Es más seguro dormir en la cruz de ferro a las 3 de la mañana que pasear por Madrid a las 3 de la tarde. Seguro. Absolutamente, absolutamente, es muy seguro, sí. Es fantástico. Pero, ¿cuáles son los mayores problemas que se encuentran por el camino? Las rutas son seguras, pero el tráfico, sí hay mucho tráfico. Está el problema de los perros que están libres. Que puede pasar cualquier cosa aislada, pues claro, pasa en la vida y te puede pasar en cualquier lugar. Por eso, la presencia de la Guardia Civil velando por su seguridad siempre es bienvenida. Sí, a veces en el camino he visto policías conduciendo sus coches y me hace sentir segura. Es una buena campaña. Yo creo que les da mucha seguridad y a nosotros también. Que venga la Guardia Civil, la policía, que nos pregunte, oye, está todo en orden, si necesitáis ayuda, no. Una policía o una Guardia Civil le da siempre mucha tranquilidad. Todo sea por cumplir aquello de buen camino. Bueno, seguimos hablando de seguridad. Faltan 15 días para la celebración de Villalar. La fiesta en la campa es una de las más multitudinarias de la comunidad. Requiere de un plan de autoprotección similar al de las fiestas de los pueblos, que en verano se suceden por numerosas localidades. Los voluntarios tienen un papel determinante y también ellos necesitan formación. Villalar, un pueblo de 400 habitantes, acoge cada 23 de abril a más de 20.000 personas. Tenemos que preparar un dispositivo total, porque el municipio no carece de medios y recursos propios. Tenemos un dispositivo sanitario, un dispositivo de comunicación, de extinción de incendios. Tenemos alrededor de 90 a 100 personas que forman ese dispositivo. Quienes participan, sus funciones y ubicaciones. Todo tiene que estar por escrito en el plan de autoprotección. Nada puede quedar bajo la improvisación. Cuando dejamos a la improvisación, el riesgo es mayor. La idea de estos planes es que podamos estudiar esos riesgos y podamos acotarlos. La Escuela Nacional de Protección Civil forma responsables municipales de Valladolid para garantizar la seguridad en fiestas patronales. Los festejos taurinos son una de las celebraciones donde hay que reducir los riesgos. Está prohibido el acceso a los menores, está prohibido también a personas que estén en evidentes signos de embriaguez, problemas psicológicos o personas con movilidad reducida. Hay personas de la tercera edad que también intervienen. Detrás de miles de personas disfrutando en una celebración está la coordinación y colaboración de diferentes organismos y entidades. La SGAE quiere cobrar a los ayuntamientos por los fragmentos de canciones que tocan las charangas. Esta es la reclamación que ha llegado al de Salamanca, al consistorio, por las fiestas de 2022. De momento, no aceptan esta reclamación que, entre otras cosas, no justifica exactamente por qué parte de los temas deberían pagar. Se avecina una nueva guerra por los derechos de autor. La SGAE es la entidad que gestiona los derechos de autor de los artistas. Lo hace mediante licencias por las que hay que pagar unas tasas. En Castilla y León, el 64% de los ayuntamientos se beneficia de un convenio a través de la Federación de Municipios y Provincias. Por otro lado, más de la mitad de los municipios de menos de 3.000 habitantes se benefician de una tarifa plana de la SGAE. De media, los consistorios dedican entre un 5 y un 8% de su presupuesto de fiestas o eventos culturales al pago de las licencias de la SGAE por derechos de autor. El repertorio musical o audiovisual de la SGAE solo se puede utilizar si se paga una licencia. Bueno, nosotros tenemos licencias para todos los sectores, para el sector de hostelería, discotecas, para los ayuntamientos. Gracias a un convenio entre la SGAE y la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos adheridos pueden reducir sus facturas en conciertos o actividades culturales. Entre otros beneficios tiene una bonificación del 25% para los ayuntamientos en todas las actividades que realizan. Un convenio del que se benefician más los pequeños municipios que los grandes. En él entrarían la música de las charangas, las orquestas o los conciertos de las fiestas. En vez de pagar por actuación, pagamos un canon anual de cerca de 2.500 euros. Nosotros el convenio lo aplicamos muy poquitín porque prácticamente todos los espectáculos que organizamos o son de gran derecho o son espectáculos con ventas de entradas. No solo los ayuntamientos pagan por estas tarifas a la SGAE, también lo debe hacer un particular si se organiza una celebración en un local sin licencia. Si es un evento privado, se suma la factura que se le cobre a quien lo contrata. Y hacer que la cultura llegue a todos los rincones. Esta es la situación de nuestros embalses. Hoy están de media al 87,6%. 10 puntos por encima que hace exactamente un año, pero también hay más volumen embalsado que la media de los últimos 10 años. Y todos los sistemas superan el 90% de su capacidad. Solo está por debajo el sistema Pisuelga, que se sitúa cerca del 70%. Problemas en Burgos por los vertidos de un antiguo pozo petrolífero. Ha ocurrido en La Lora, en los restos de una explotación declarada Bien de Interés Cultural. Miles de litros de parafina han formado charcos en la zona. Se barajan varias hipótesis. Raquel Alonso. El alcalde de Sargentes de La Lora estima que hayan podido verterse al exterior procedentes de uno de los tanques. 10.000 litros de parafina, un derivado del petróleo que durante 50 años, hasta 2017, se extraían en este campo petrolífero de Ayoluengo, ahora pendiente de su desmantelamiento. Por el momento se desconoce cómo ha podido producirse este vertido, pero lo que preocupa ahora es una posible contaminación ambiental. Ni siquiera se sabe cuántos días lleva ahí la enorme mancha negra de textura viscosa. Son miles de litros de parafina. Se estima que más de 10.000 vertidos incontroladamente al exterior desde uno de los tres tanques situados en la zona sur del campo petrolífero de La Lora, cerca del pozo número 28. Los motivos pueden ser varios, desde la curiosidad, la gente en red y sobre todo lo que yo creo que destacaría, sobre todo la falta de mantenimiento. El vertido, recogido en una gran balsa de arcilla, se extiende hacia la localidad de San Andrés de Monte Arados y se encuentra cerca del arroyo del Rebollar. No podemos olvidar que este petróleo si entraría en aguas dulces, pues evidentemente el desastre estaría asegurado. Según el alcalde de Sargentes, Medio Ambiente indicó en su día la necesidad de construir un muro de contención para evitar un vertido como el que se ha producido. Sin embargo, nada se ha hecho y Carlos Gallo reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con su obligación de desmantelar y sellar los pozos de este campo de petróleo. Al gobierno, bueno, evidentemente tienen que realmente vaciar estos depósitos, vaciar la charca y reponer medioambientalmente esto, y yo creo que lo suyo sería que ya de una vez por todas desmantelaríamos el campo. También recuerda que fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta para proteger los elementos de este campo petrolífero terrestre único en España. Más de un centenar de agricultores y 38 tractores han recorrido hoy las calles de León para protestar contra las sanciones impuestas por la Policía y la Guardia Civil por las manifestaciones de los últimos meses. En Burgos también se han concentrado en torno a 100 personas frente a la subdelegación del gobierno para manifestar su descontento con las medidas pactadas. Desde las 11 de la mañana, un centenar de agricultores y ganaderos zamoranos han vuelto a manifestarse. Unas movilizaciones que han comenzado en esta plaza de la Marina Española y que se ha ido extendiendo por diferentes puntos de la capital. Uno de ellos, la subdelegación, y otro, el edificio de la lonja agropecuaria que lleva desde el pasado 12 de marzo con las cotizaciones suspendidas. Por lo tanto, continúan las protestas, pero también los objetivos siguen siendo los mismos, pidiendo, por un lado, mayor flexibilidad de la burocracia y, por otro, resolver cuanto antes el problema que hay con la lonja de Zamora, en estos momentos la que tiene los precios más bajos de toda España. En Valladolid, la nueva Asociación Agrigal ha registrado esta mañana tres escritos en la delegación del gobierno. Son agricultores y ganaderos independientes que se oponen, como el resto de sus compañeros, a las 43 medidas propuestas por el Ministerio y que ya han firmado UPA y Unión de Uniones. Las reclamaciones son siempre las mismas porque no las están haciendo caso. Seguimos pidiendo lo mismo siempre. Y ellos nos dan otras cosas, o supuestamente nos dan otras cosas, que es que no nos interesan, no nos arreglan, no nada. Las medidas que han dado es para agricultores, la mayoría de ellas agricultores, de menos de 10 hectáreas. ¿Qué agricultor tiene menos de 10 hectáreas? Eso no es un agricultor. Y en Europa, los ministros de Agricultura han mantenido un consejo informal de ministros. Desde allí, Luis Planas ha acusado a la oposición de torpedear un acuerdo con los agricultores. Es verdad que hay quien está exclusivamente en su campaña política electoral. He visto las últimas horas, las declaraciones del Partido Popular o de Vox, que evidentemente no quieren facilitar la tarea, pero mi única preocupación son agricultores y ganaderos, el sector primario, y es a ellos a los que dedico mi trabajo. Desperdiciamos demasiada comida, lo dicen los informes que analizan los restos de alimentos que acaban en la basura. Una emprendedora vallisoletana ha puesto en marcha el proyecto Camarere, un sazonador natural que pretende encontrar soluciones. Está creado a partir de vegetales y se puede utilizar en la cocina y en los sobradores. Virginia se lanzó a emprender. La verdad es que llevaba tiempo dándole vueltas a crear mi propia empresa. Había trabajado durante años en fábricas de alimentación. Una cosa me llevó a la otra. Y esa experiencia le ha servido para crear este producto, frutas y verduras en formato polvo. Igual que en la industria alimentaria, se utilizan estos productos para hacer que esos procesos productivos sean más rápidos, pues también que nosotros podamos hacer un bizcocho mucho más rápido, por ejemplo. Para lograrlo, primero deshidrata alimentos. Convierte en polvo desde manzanas hasta cebollas, pero también moras o fresas. Pero hacerlo además a partir de materia prima, que es descartada por motivos estéticos o comerciales. Si se une a una crema, podemos obtener este untable de pimiento. Y si se vuelve a rehidratar, tendremos, por ejemplo, salsa de tomate. Las aplicaciones son hasta donde te dé la imaginación. Y en esta empresa tiene mucho que ver su nombre, Camarere, un árbol de la familia del eucaripto. Su tronco es muy ancho y después además alcanza mucha altura. Entonces, también similitud con la empresa, que parta de tener una base muy ancha y que llegue muy alto. Acaba de cumplir su primer año de vida y no descarta ampliar la plantilla pronto. En Castilla y León, 38 trabajadores fallecieron en 2023. Una cifra que se espera siga en descenso con la nueva estrategia de bienestar y salud laboral que la Junta aprobará a final de mes. Así lo ha anunciado el vicepresidente durante una visita a Sepello, en Burgos. El plan se suma a los más de 6 millones de euros disponibles para mejorar la prevención laboral. La inversión que se hace en esta materia, que tan importante es para cuidar la dignidad de los trabajadores, para reducir la siniestralidad. Esta es una parte esencial, no solo para evitar siniestros, sino también como mejora de factor de competitividad de las empresas radicadas en Castilla y León. La alcaldesa de Burgos apuesta por que Castilla y León tenga un único aeropuerto y se ubique en Valladolid. Considera que esta circunstancia serviría además para mejorar la competitividad de otras provincias. Lo ha dicho en el Foro del Mundo, Somos Castilla y León. Yo sí que apostaría por uno único en Castilla y León. El centro geográfico, porque al final eso es lo que hace que Valladolid tenga lo que tiene, el centro geográfico de nuestra comunidad autónoma. Yo sí lo pondría en Valladolid. Quien le corresponde es a la administración autonómica, que al fin y al cabo es el que tiene o va a tener que poner el dinero para hacer esa promoción. La ejecución de un gran aeropuerto es algo que es viable. Siento discrepar con el delegado del gobierno, pero la competencia es del gobierno de España. No, la propuesta es que esto no. La competencia es del gobierno de España, que la ejerce a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que les una a todos. De talento. No hay nada más valioso. De la realidad que revelan los datos en Castilla y León. No estamos siendo capaces de retener el talento. Y de cómo las administraciones más cercanas al ciudadano... No tiene edad el talento. ...pueden actuar para que no se escape. Tenemos grandes recursos, pero si no tenemos medios... De ellos se ha hablado hoy aquí. Buenos días. En el foro somos Castilla y León. También es muy importante hacer que ese talento llegue a las administraciones públicas. Especialmente a las del Estado, que en los próximos 10 años van a ver cómo el 60% de su plantilla se jubila. Los jóvenes, y no tan jóvenes, tienen una oportunidad única. Aún así, en nuestra comunidad... No solo formamos empleados públicos, formamos también emprendedores, empresarios, trabajadores de la empresa privada. Porque en formación Castilla y León saca pecho, pero los jóvenes se van. Y para intentar evitarlo... En ocio, en formación, en trabajo y en vivienda. Estos... Son los cuatro objetivos que en nuestras ciudades ven imprescindible potenciar. Todo el problema radica siempre, o casi siempre, en no creerse uno lo que está haciendo. Y eso, actuaciones creíbles, es lo que se ha reclamado desde este foro del Mundo de Castilla y León. El Partido Popular de Castilla y León recuerda al gobierno que debe negociar la financiación autonómica con todas las comunidades y no plegarse a las exigencias de la Generalitat de Cataluña. En un vídeo remitido por el PP, Francisco Vázquez recuerda que la infrafinanciación de Castilla y León supera los 5.000 millones de euros. La desigualdad en la financiación significa que haya españoles de primera y de segunda, dependiendo del lugar donde residan. Castilla y León reclaman una financiación justa para seguir prestando unos servicios públicos de calidad, considerados los mejores de España como la educación, los servicios sociales, la dependencia y la sanidad. El Tribunal Constitucional ha suspendido la iniciativa que el Parlamento para declarar la independencia de Cataluña tras el recurso presentado por el gobierno. Hoy la portavoz del Ejecutivo ha respondido, tras el Consejo de Ministros, a las palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña ayer en el Senado, donde no hubo réplica de miembros del Ejecutivo. Madrid, Andrea Altelarrea. Sí, precisamente esa réplica ha llegado hoy. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que la intervención de Peri Aragonesa hay que encuadrarla dentro de la campaña electoral de Cataluña. Ya ha reiterado que la posición del gobierno sigue siendo la misma. No ha cambiado tras la aprobación de la ley de amnistía. Dice que el objetivo a largo plazo sigue siendo el mismo, lograr una reconciliación y una convivencia pacífica. Ya ha insistido en que el gobierno no está a favor de un referéndum en Cataluña. La posición de este gobierno frente al planteamiento del referéndum es clara y contundente. No estamos a favor de un referéndum y, desde luego, no nos parece una política en absoluto, una decisión en absoluto positiva para Cataluña. Va tomando forma también la comisión de investigación sobre el caso Coldo en el Senado. El PP, de momento, no va a citar en ella a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijó advierte al presidente del gobierno de que puede evitar la comparecencia de su mujer si da explicaciones públicas de su presunto conflicto de intereses. No ha dado ni media explicación ni media disculpa. A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente del gobierno, pero es el presidente del gobierno el que tiene que evitarlo. Decimotercera sesión del juicio de la Perla Negra en la que los peritos han ratificado sus tasaciones sobre el edificio. Los precios sin IVA oscilan entre los 66 millones de euros y los 57. La compra se realizó en 52 millones. Además, se ha conocido que se retrasan las declaraciones de los acusados. No comenzarán este jueves, sino el 24 de abril. Aumentan las peticiones de ayuda sobre agresión sexual en menores de edad. Así lo certifica el último estudio de la Fundación de Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Diego Cano. Sí, la Fundación ha mostrado un informe que recoge datos de los últimos cinco años y refleja una tendencia a la alta. Existe un aumento de más del 50% en las peticiones de ayuda por agresiones sexuales. Además, por cada caso registrado en 2008, el pasado 2023, se registraron 4,5. Preocupan también las agresiones grupales o en manada. Representan un 11% de los casos. El principal fallo en la respuesta a estas agresiones sexuales sigue siendo la negligencia de los profesionales y del entorno cercano de la víctima. La tasa de crecimiento a lo largo de estos 15 últimos años que suponen la evolución de estos dos estudios que hemos desarrollado en Fundación Anar supone un 353% de incremento de casos. Lo que significa que donde teníamos en el año 2008 un caso, hoy tenemos 4,5 casos de agresión sexual a menores de edad. La Guardia Civil ha detenido en esta glorieta de Rivera de Arriba, en Asturias, a un hombre de 46 años acusado de matar y decapitar a su padre. Los hechos habrían tenido lugar en la puerta de su casa. El supuesto agresor se encontraba en la calle, lleno de sangre, con la cabeza de la víctima y con un hacha en la mano, increpando a los conductores que pasaban por aquí. Un incendio ha calcinado el interior de un taller mecánico en el barrio de Los Santos Pilarica de Valladolid. Comenzó a las 6 de la mañana y hasta allí se tuvieron que desplazar hasta 5 dotaciones de los bomberos. Natalia Aparicio. Fue la alarma de incendios la que alertó a los bomberos que tuvieron que movilizar hasta este punto 5 dotaciones con 17 vehículos para evitar que el incendio se propagase por el resto de naves. Tuvieron que utilizar espumógenos ya que dentro había baterías eléctricas y fue dos horas después cuando el incendio se dio por extinguido. Aún se desconocen las causas del incendio, lo que sí sabemos es que el fuego ha causado daños materiales en tres vehículos, la cubierta de la nave y herramientas y materiales de trabajo. Y en plena campaña de la declaración de la renta, las entidades sociales se animan a marcar la X solidaria, es la casilla 106, para que una parte de los impuestos se dedique a proyectos sociales. Con el lema ficha por el equipo más grande de España, recuerdan que este gesto no supone pagar más en la declaración y también se puede sumar a la X de la iglesia. Un instrumento de generosidad, un instrumento de compromiso para poder financiar la política social del Estado en beneficio de esas personas que necesitan esa ayuda. Yo animo además a todos los contribuyentes a que hagan una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, porque además hay mucho por hacer, hay muchas necesidades que todavía tenemos que cubrir. Animo a todos que marquen la casilla solidaria para que nadie se quede atrás. Esta mañana UGT Castilla y León ha presentado su nuevo área LGTBI, un departamento que nace con el objetivo de defender los derechos de un colectivo discriminado en los centros de trabajo. Aseguran que el 78% sufre algún tipo de violencia por su orientación sexual y que la falta de herramientas para combatirla se salda con el abandono del empleo. ¿Qué consecuencias tiene esta situación de violencia? Pues que generalmente nos ocultamos en el trabajo. Es decir, a pesar de que en nuestras familias, en nuestros entornos sociales estamos fuera del armario, por decirlo de esta manera, volvemos al armario en el trabajo. Casi la mitad de los españoles dice que practica uno o varios deportes. Según la encuesta sobre hábitos deportivos en España del CIS, un 35% reconoce que ha hecho deporte, pero ya no, y un 17% que no practica ninguno. Respecto al estado de salud, 8 de cada 10 españoles aseguran sentirse bien o muy bien, y solo 1 de cada 10 mal o muy mal. Sobre la felicidad se ponen un notable en términos generales. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio. Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. La exclusa cuádruple del canal de Castilla en Fromista, en Palencia, luce una imagen renovada. Gracias a la inversión de 30.000 euros de la Fundación Iberdrola y a la colaboración de las diferentes administraciones, han estrenado una iluminación sostenible. Han utilizado la tecnología LED para no superar los 1.000 vatios de potencia y mitigar así las emisiones de CO2, reducir la contaminación lumínica y respetar su entorno natural. Hoy a las 10 y 25 de la noche tienen una cita en Castilla y León Televisión. Se estrena ¿Qué pasó aquí? Un programa dirigido por Miguel Castañeda. Él será el encargado de rescatar, junto a algunos expertos, los hechos más relevantes y curiosos que han sucedido en Castilla y León a lo largo de la historia. No os imagináis la de sucesos y hechos históricos que han tenido a Castilla y León como protagonista. Y ahora es el momento de sacarlos a la luz. Ese será el cometido de Miguel Castañeda, recuperar aquellos acontecimientos que han sido tapados por la historia. Nosotros los vamos a rescatar con ayuda de expertos que nos cuenten, pero eso sí, de manera amena, entretenida e incluso divertida. ¿Cuáles fueron los primeros coches que circularon por nuestra comunidad? O el caso del buzo del Pisuerga. En el río Pisuerga se probó el primer buzo autónomo de la historia que realmente funcionaba. Cada uno de sus capítulos recuperará un acontecimiento diferente. Dicen las crónicas que Marmón llega hasta 200 metros de donde está Wellington. Van a ser 13 capítulos muy entretenidos, muy divertidos y sobre todo sorprendentes de la historia de España. Podrán descubrirlos los martes a las 10 y 25 de la noche en Castilla y León Televisión. Bajo el título Memorias de viaje nos sumergimos en la muestra fotográfica que se puede ver en el Palacio de los Verdugo, en Ávila. 50 instantáneas seleccionadas por el fotógrafo Carmelo Hernández que hacen un recorrido por diversos lugares de España y diferentes países. Se puede visitar hasta el 30 de abril. ¡Gracias!